Nuestro pesimismo siembra incertidumbre hasta cuando nos acompañará. Con los roles que definen y nos llenan de frustración y las viejas estructuras son barrera entre los dos. Y nos dictan cómo actuar, pero debes claudicar si lo que quieres es llegar. Esperar, que termine esta ansiedad. Esperar, no sé más, tú tienes que completar. No aceptar el paradigma de este eje vertical que nos marca la conciencia de la normalidad. Y nos dictan cómo actuar, pero debes claudicar si lo que quieres es llegar. Esperar, que termine esta ansiedad. Esperar, no sé más, tú tienes que completar. Nuestro pesimismo siembra incertidumbre hasta cuando nos acompañará. Descubre un modelo horizontal donde nadie sea más que nadie. Destierra la superioridad romperemos con las normas aceptables.